1, 2, 3, 4 Conocido por muchos como la última leyenda viviente Con un reinado que supera la expectativa de años y un gran coraje para defenderlo Junto a su hermano Thurnous escribieron una extraordinaria historia que ya está llegando a su fin Como el ciclo de la vida lo manda Desde su nacimiento demostró un gran carácter Defendió su reino por varios años junto a su hermano Thurnous Hoy en día ambos leones superan los 15 años de edad Tanto Sekecama como su hermano están muy viejos Sekecama demostró que fue capaz de enfrentarse él solo a coaliciones de dos a más leones Y lograr salir victorioso Aún estando viejo defendió a su manada La famosa March Pride Guió a sus tres hijos que actualmente son reyes Estos son Chico Bonito, Blondie y Tezequedi Conocidos como los tres rebeldes Seguido por Secoti, futuro rey del norte Lamentablemente en las últimas semanas Sekecama y Thurnous fueron a patrullar el territorio debido al acercamiento de dos jóvenes Que vienen del Mababe Y de tres fuertes machos que se conocen como la coalición Goja En los últimos días los reportes informan que Thurnous había regresado después de estar semanas y semanas desaparecido Debido a la patrulla que hizo junto a Sekecama Pero la mala noticia es que se le vio con heridas de batalla Tanto en la parte trasera como en el lomo En general no se le ve en muy buenas condiciones Era obvio que había sido partícipe de una gran lucha Pero aún se desconoce quienes fueron los rivales a quienes se enfrentó Lo más triste es que Thurnous regresó solo No se sabe dónde está el rey Sekecama ¿Será que Thurnous fue testigo de la derrota de su hermano en plena batalla? ¿Y contra todo pronóstico éste logró salvarse? ¿O tal vez el rey Sekecama se separó en el camino para ahuyentar a otros intrusos? Lo que sí se sabe es que Sekecama lleva semanas sin ser vistos A pesar de las llamadas y constantes rugidos de su hermano Thurnous Sekecama no da respuesta alguna Thurnous sabe que si su hermano no vuelve Sus horas estarían contadas Ya que tiene múltiples amenazas a su alrededor Esperando el momento oportuno para atacar Y éste estando solo es muy complicado que resista el ataque de alguna coalición Esperemos que el rey Solo se haya retrasado en su camino por las heridas de batalla Esperemos que se vuelva a ver otra vez Si no es así Éste podría ser el fin de una gran leyenda Que después del gran león Makulu Fue el último rey Que supo combinar la inteligencia y la fuerza Sekecama era un león completo en todos los aspectos No se olviden de suscribirse y darle like amigos Para que estén al tanto de lo que pasa en la gran África Dejen en la caja de comentarios Que opinan sobre lo que pudo haber pasado con Sekecama Nos vemos en el siguiente video Gracias ¡Gracias!